Ya viene la cigüeña con su carga divina Dicen todos que viene, que viene de París Y se entregó una niña de carita rosada Y se entregó un pequeño, una nube como el sol Si llegara a ser niña, se llamara María Si llegara a ser niño, se llamara María Si llegara a ser niña, se llamara María Si llegara a ser niño, se llamara María Que felicidad para su papá, que felicidad para su mamá Que felicidad para su papá, que felicidad para su mamá Ya viene la cigüeña con su carga divina Diciendo luz que viene, que viene de París Que se entregue una niña de carita rosada Que se entregue un pequeño tan rube como el sol Si llegara a ser niña, se llamara María Si llegara a ser niño, se llamara María Si llegara a ser niña, se llamara María Si llegara a ser niño, se llamara María Que felicidad para su papá Que felicidad para su mamá Que felicidad para su papá Que felicidad para su mamá ¡Qué bonito! Que felicidad para su mamá Que felicidad para su mamá ¡Qué bonito! Gracias.